Bailamos, estamos Cachamba Cerrando esta hermosa fiesta Aprovechen a bailar, el aplauso A ver, el aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Cachamba! ¡Vámonos! ¡A ver! Buenas noches, buenas noches La buena sirena Buenas noches a todos los presentes Llegamos, llegamos, señor El estilo es confundible A Reproducciones ¡Cachamba! Buenas noches, buenas noches, familia Así comenzamos, comenzamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Vamos! ¡Que sean una joda! ¡Wepa! 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 Para todos estos promeseros de Puerto De San Cayetano ¡Familia, maniagua, sí señor! Un año más Festejando a su santo patrono Bien arriba, bien arriba ¡Wepa! ¡Wepa! Wepa! ¡Wepa! Se va hablando, se va armando A finding la GP corrido, va esquivando el adulto, haciéndose ricaído, toqueando en el boliche, hace ganar sus amañas, pero nunca mojó la camisa, porque les sobra la maña. ¡Samugay! ¡Samugay! ¡Esas son! ¡Hero! Los tacos, 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 los tacos! Sonando, sonando en la noche, como siempre, en la mano, el avión Pedrito Pallagua, sonido, sonido profesional. ¡Imponente la fiesta! ¡La fiesta de todos ustedes! Saludando para las chicas, para Zuni, para Juni, para Jessica, muchas gracias por confiar en nuestra chamba. ¡Le cantamos de nuevo, de nuevo! ¡Morocha, morocha! ¡Correcto inflador, correcto inflador! ¡Escuchame, Rito, chale, Rito! ¡Y ¡Vamos, vamos, vamos! Me pasó otra vez, ya no aprendo más. ¡De nuevo a la rubia Carla, allá en el baile la voy a encontrar! Cuando yo pensé, que ya me libré. Cuando se fue acercando, ¡ay, nomás yo le disparé! Pero de nuevo en el baile, una moroncha descubrí, y me dijo al oído, que esta noche sos para mí. Tenía la voz bien gruesa, que todo el cuerpo me prevenció, me dijo en mi bicicleta, hasta mi casa te llevo yo. ¡Qué es esa mujer! Mientras iba pedaleando, hasta su casa me llevó. Yo le decía despacito, ¡corre, lecete inflador! ¡Arre, te inflador! Me cubro una opego, una, todas me pasan a mí. Me escapé de la rubia Carla, pero con la morosa me fui. ¡Seguimos bailando, bailando! ¡Fa! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Los bravos, los bravos, los cachambas, su señor! ¡Los encantan aquí en Laguna Sirena! ¡Y alrededor de... ¡Ah! Y dice Pedro, ¡oh! Y dice Chocoky, ya pasó otra vez, ya no aprendo más, de nuevo la rubia Carla. Allá en el baile la fui a encontrar, cuando yo pensé que ella me libré. Cuando se fue acercando, ¡ay, nomás yo me le escapé! Pero de nuevo en el baile, ¡un amoroso! Y me escucha descubrir, y me dijo al oído, estas noches son para mí. Tenía la voz bien gruesa, que todo el cuerpo me tremeció, me di con mi bicicleta, hasta mi casa te llevo yo. ¡Y come on! Mientras iba pedalando, hasta mi casa me llevó, yo le decía despacito, ¡corre el leje y te he inflado! ¡Para la gente es muy bueno! Me curó, pego una, dos, me causaron a mí, me cambié de la rubia, cae la pedazca en la madrugada, ¡se me fui! Y seguimos bailando, bailando, bailando. ¡Taco, taco, 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 ho 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 ho! Arriba, 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 nomás. ¡Huepa, huepa, huepa! می ton sonido, ¡como siempre! ¡Vámonos homas, solo! 2 la gente ya se en calle para que entrar crucesitas suena, 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 suena la gente de casualidad la amigatati y no la barra vamos, vamos, vamos la gente de caparreño la gente del pastel La gente es rico Como nosotros amigos La gente es 9 de julio Vamos, vamos, vamos Ser producciones Vamos, la barra, la barra Arriba, arriba, arriba Vuelta, vuelta, vuelta Felicitaciones familia, familia Maneagua Un año más Compartiendo junto a todos ustedes La gente de Chaco Familia Mendes, salió adelante Vamos, la gente de Chaco, resistencia, sí señor Y la suena, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena Vamos, vamos, vamos Véntale, plomo, véntale, plomo Véntale, plomo Se armó, se armó, se armó esta noche Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos, la gente de Monteflorido Para que volete, sí señor Gobernador Martínez Mandilla, Sandro, que vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Jale, pavolí, jale, pavolí Jale, 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 jale Esto es una pista, una pista Solando vivo, solando vivo Y de la ciudad de Búsu hoy Para la gente Buenos Aires Amor, mi vida, seguimos ganando, ganadores románticos, y en la parada, para todos los solteritos en la noche. Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más, me cuesta acompañarte. Estoy llorando porque tú te vas, ¿qué haré para enfrentarlo? Me cuesta el pensamiento si no estás, pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad, yo no te merezco amor, y ya me di la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió, y yo no te merezco amor, y ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Y seguimos bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Opa! ¡Opa! ¡Te reconoce cual llama a tu hotelé, el ritmo es como un imprescindor! ¡Los, los, los, los! ¡Solando, solando, vivo! ¡Fuepa que juepa, juepa, juepa! ¡Sopa, sapa, sapa de ajito, sapa de ajito! ¡Fuepa! ¡Vamos, vamos! ¡Fuepa que jue Ο, se desespera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se luce los bailarines! ¡Se luce la chica! ¡Otra vez no hay si no los machapas! ¡Te va a doler, me va a doler, mi amor! ¡No ver, no tenerme en tus brazos! ¡Mi vida! ¡Aprestar un poquito! ¡Ven, dime, dime! ¡Ven, dime, que me gustaba! Y sé que lo que suelto son palabras de despecho Estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logren sentir mejor ¡Vamos, ve, no tenerme en tus brazos! ¡Tarde o temprano la logré sacar del pecho! Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscando y no lo encuentro Siento impotencia por esto que hoy traigo adentro No sabe el daño que ha causado esta vez Pero sé que después ¡Y esa es la mujer! ¡Le va a doler! ¡Cuando ella vea que yo ya la superé! ¡Cuando me busque y yo por ella ya no sienta nada! ¡Y no sienta nada! ¡Abrázame que me está doliendo! ¡Pero a ella le va a doler! ¡Aguagиком es un poco de onda! ¡Cuando ella vea que yo por ella ya no sienta nada! ¡Y esas es la mujer! ¡Cuando me busque y yo por ella ya no sienta nada! ¡Y no sienta nada! ¡Abrázame que me está doliendo! ¡Pero a ella le va a doler! ¡Taco! 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 ¡Ah! 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 experimentai un poco! ¡Ya vemos! ¡Ah! 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 ¡Viene arriba, ¡Viene arriba! ¡Va a venirte a Pateagua, su señor! ¡Un año más! ¡Ritando tremenda fiesta para todos ustedes! ¡Oh, San Gallegero! ¡Como suena, como suena Pedro! ¡Vamos la chica, vamos la chica! ¡Ey! 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 ¡Vamos la chica! ¡Vamos la chica! Y seguimos bailando, 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 bailando Seguimos presentando más bailando, ánimo para todos ustedes Semita de la sierra, te oyes siempre Amor, amor, mi vida, para todos los romanos presentes Que cantamos Y dije, y es tiempo de mi partida Y ya de mi no necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Tus juguetes ya no son Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y rencor Pero algún día tú querrás Un cariño y lo hallarás Pero en mi solo tendrás Falso amor y nada más Y lo tanto Y lo tanto Tanto, 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 tanto Dale que se acaba Dale que se acaba Se viene el cambio del ritmo Se viene el cambio del ritmo Sin favor Muchas gracias por el aguante El cariño El respeto de siempre Hacia la cachamba Y esa juventud Sobró ¡Uepa! Es que vale ser bueno Si con tu mar siempre te paga O le da la mano Y tira la rata al codo Por eso tenemos cuidado chavigo Es por el palma dista Sobre ese grillo Es por el banco del cocho Que está teniendo el cuchillo ¡Ese coche! ¡Ese salvo! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos para ustedes! Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a cada uno de ustedes por estar hasta la última hora, ¿eh? Ya que queda poquito de permiso, así que por eso cortamos el chamamé para hacerle un poquito de cumbia. Agradeciendo a la amiga Zuni, para Yuli, para Vivi. Muchísimas gracias ahí a las chicas también. Cerramos entonces con cachamba. Gracias a todos. Termina esta partecita y nos vamos todos a dormir. No se bañen hoy, así nomás. Mañana bañen. ¡No! ¡Fuerte aplauso para ellos! Y fuerte aplauso para toda esta comisión que trabajaron la fútbol para que esta fiesta sea realidad hoy. Gracias. ¡Vamos! Hoy coincidimos en la fiesta, nos vimos y no respongo de mí. Te veo en la barra disfrutar de la parra, te quiero para mí. Laguna Sirena, mandale cumbia calavera. ¡Vamos! 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 Y hoy vencimos en la fiesta, nos dimos y no respondo de mí. Te veo en la hora, disfruta de la pala, te quiero para mí. Y es tu sonrisa la que me moviliza y te pido a bailar. Y es magia, pon a mi mano tu cintura y ya no puedo amarrar. Esta noche disfrutemos de un placer y olvidémonos del mundo tan cruel. Y no pienses en él, que te has sido infiel, que es al ojo de tu vida de una vez. Y esta noche disfrutemos de bailar, que olvidémonos del mundo tan cruel. Y no pienses en él, que te has sido infiel, que es al ojo de tu vida de una vez. Y échalo de tu vida. Y ya no pienses en él, que es al ojo de tu vida de una vez. Y ya no pienses en él, que es al ojo de tu vida de una vez. En la izquierda le encontré un sábado, el amo de Belén. Me vestí de lima, de patrilla, de la camisa y el pantalón. Para más de cerrojero, girarle el zapateador. Dejé por responderme, esa es mi oportunidad. Y a la primera que toque, yo la sacaré a bailar. Y a la primera que toque, yo la sacaré a bailar. Ven chiquilla bonita, vámonos queriendo, vámonos pa' atrás. Quiero robarle un besito, pero aquí de frente no ve a Tomás. Ven chiquilla bonita, vámonos queriendo, vámonos pa' atrás. Quiero robarle un besito, pero aquí de frente no ve a Tomás. Vamos con este orgullo, vamos con este l special. La obra, la obra, la obra, suena, suena, la banda, la banda, no, no, señora Roja, vamos a que se ve muy rica, suena, suena, así, así, ¡hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fueba, fueba! ¡Sí, sí, sí, sí! La obra, 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 la Juega, juega, juega Con sabor, 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 sabor Vamos, paixanaras, vamos, paixanaras Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 488 kilómetros de gila 488 kilómetros de gila 488 kilómetros de gila 488 kilómetros de gila Y tú me recibes así Indiferente, indiferente Tú seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente Tú seas ingrata con tu Vicente Una sonrisa, una mirada Una caíce a tu peor enana Y como dicen, como dicen Los hinchas de Boca, los hinchas de Boca, los hinchas de Boca Y los hinchas de River, de River, de River, de River, de River Suena en vivo Suena en vivo La banda Loca, loca, se me va Roca Tengo mucho platina para todos ustedes Paquete, 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 paquete San Cayetano Así 1, 2, 1, 2, 3 Cumbia 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ayer morriste de Buenos Aires, no te conocí Parecía otra, pero ahora otra, qué buena que te vi Dice, ayer te hiciste la cirugía y estaba en Canarín En esa luna, en esa calma, y no te conocí Cuando te vi partir, no supe qué hacer Cuando te vi partir, no supe qué hacer Te hicieron lola, te hicieron cola, que no te van a hacer Por esa bola, no me la mola, voy a enloquecer Te hicieron lola, te hicieron cola, que no te van a hacer Por esa bola, no me la mola, voy a enloquecer Y seguimos el chico bailando ¡Arriba, arriba, arriba! Y a cada vez que se vuelve ¿Qué pasa, qué pasa? Ayer cartera, ayer cartera ¡Vamos, vamos, vamos! Que linda la vida, como son las cosas Cada día que pasa, me sueltenos más Dejé a mi guayna solo un ratito Cuando vio a buscar, ya no estaba más Vente, quede tranquilo porque me di cuenta Que linda la sola, la otra gavirá Siempre hay caranchos que están a la espera Y dejan buscarme para me contar Ya caré que se duerme, cartera Así de aquí a ver, ya caré que se duerme, cartera ¡Ajé Producciones!